Muchas de las caídas con consecuencias graves y mortales se producen desde andamio. Por eso es necesario tener en cuenta una serie de aspectos para evitar estas caídas. El trabajo que se va a realizar, la altura a la que se va a acceder y las características del entorno son elementos clave a la hora de seleccionar el andamio adecuado. No obstante, no podemos olvidar que existen limitaciones al uso de determinados andamios como por ejemplo los de borriquetas. Si el andamio que hemos elegido no dispone de una nota de cálculo de resistencia y estabilidad o la configuración elegida no se corresponde con ninguna ensayada por el fabricante, deberemos de realizar estos cálculos. Además, en algunos casos es necesario que una persona con formación universitaria habilitante elabore un plan de montaje, uso y desmontaje. Los trabajos de montaje y desmontaje serán ejecutados por personal con formación adecuada y siempre bajo la dirección de una persona con la cualificación exigida en cada caso. Solo las personas que dispongan de la cualificación exigible en función del tipo y las características del andamio pueden llevar a cabo las inspecciones. Estas inspecciones se realizarán antes de la puesta en servicio del andamio periódicamente o, tras su modificación, periodos de no utilización prolongados o cuando el andamio esté expuesto a circunstancias que puedan comprometer su resistencia y estabilidad. Durante las inspecciones se verificarán, entre otras, las siguientes cuestiones. El replanteo del andamio y su correcta instalación o que los componentes no tienen ni grietas ni oxidaciones o que las plataformas no presentan discontinuidades y además tienen la correspondiente marca de carga máxima admisible. Recuerda que el resultado de las inspecciones tiene que documentarse. La utilización de los andamios se debe de hacer siempre de acuerdo a las instrucciones del fabricante y, en su caso, de acuerdo al plan de montaje, uso y desmontaje. Para la correcta utilización de los andamios se debe tener en cuenta una serie de reglas generales, entre otras podemos citar las siguientes. El acceso a las plataformas se realizará únicamente a través de los accesos previstos. Las barandillas de los andamios sólo podrán interrumpirse los puntos de acceso a las escaleras y sólo se podrán retirar temporalmente cuando una operación concreta lo precise, previa adopción de todas las medidas de seguridad complementarias que hayan sido previamente previstas en las instrucciones o en el plan de montaje, uso y desmontaje. Las plataformas de los andamios contarán con barandilla, que dispondrá de rodapié, listón intermedio y barra superior. La carga sobre las plataformas en ningún caso deberá de sobrepasar la carga máxima prevista en las mismas. Sólo se podrán acoplar equipos de elevación de cargas si está previsto en el diseño inicial y en las instrucciones. Además, tenemos que tener en cuenta que los trabajos sobre los andamios deberán interrumpirse en caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas, como fuertes vientos, lluvias intensas, heladas, nevadas, etc. Y por último, las trampillas de acceso a las plataformas deberán de permanecer cerradas cuando no se usen. Debemos hacer un uso seguro, por lo que evitaremos la utilización de andamios con elementos deteriorados, hacer cambios en el diseño inicial sin autorización previa, como puede ser la retirada de barandillas, la modificación de los amarres, colocar revestimientos, etc. Asimismo, no se debe de trepar por la estructura del andamio ni subir a las barandillas para acceder a elementos superiores. Tampoco deberemos utilizar el andamio si no está totalmente montado o no estamos autorizados para hacer uso del mismo. Un adecuado mantenimiento es esencial para evitar problemas graves como pueden ser el colapso o el vuelco del andamio. Para ello, se seguirán siempre las instrucciones del fabricante. Recuerda, contra las caídas de altura, la prevención es el mejor plan.